Antes de comenzar un saludo para mi amiga Leoa, un abrazo hasta Brasil desde Ecuador. ¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades como el tema de refuerzos de Barcelona, Liga de Quito y Emelec. Te contamos el día de hoy todo respecto a eso. Un crack de la tricolor que jugó las pasadas eliminatorias, nuevo refuerzo de Barcelona, otro ecuatoriano ficha por el campeón del Europa League y además la pelea entre Gonzalo Plata con Félix Sánchez. Mira lo que pasó, por esto el jugador no estuvo ante Costa Rica, pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el día. Mi Toma y Kubo se burlan de Perú tras la goleada ante los asiáticos. El uno dijo que jugaron con una selección débil mientras que el otro votó la camiseta que intercambió. Tras haber terminado el amistoso 4 a 1 a favor de Japón, dos elementos asiáticos se burlaron de Perú. El primero fue Mitoma quien comentó que Japón se enfrentó a una selección débil lucha. Mientras que Kubo, tras intercambiar camisetas con el rival, dejó tirando la casaca blanca y roja en la cancha. Un hincha entró a la cancha y hizo el siu junto a Cristiano Ronaldo. Mira lo que pasó en el partido de Portugal. Durante el partido, por la fase clasificatoria a la Eurocopa 2024, un hincha ingresó a la cancha para conocer a Cristiano Ronaldo. Donde aparte de saludarlo, abrazarlo y adorarlo, también hizo la famosa celebración del siu junto al bicho. A Xavi Alonso lo quiere el Real Madrid. Tras la salida quedará el actual técnico Angelotti. El próximo año lo están buscando al actual estratega del Valle de Leverkusen. Xavi Alonso ha sido ojeado por grandes equipos de Europa en los últimos meses. Como el PSG, el Tottenham, pero tiene asegurada su permanencia un año más en el Valle de Leverkusen. El estratega tiene contrato con los alemanes hasta junio del próximo año. Ahora, tras la salida del técnico del Real Madrid, Carlo Angelotti, el cuadro merengue lo quiere al español. La Confederación Brasileña garantiza tener un acuerdo con el técnico italiano para dirigir a la selección sudamericana. Donde, según la prensa de ese país, el técnico llegaría a dirigir al cuadro carioca en la Copa América del 2024. Del Manchester City al FC Barcelona. Gundogan, nuevo refuerzo del cuadro culé. El FC Barcelona ha cerrado la contratación del mediocampista del Manchester City, Gundogan, para las próximas tres temporadas. Informaron los principales diarios deportivos españoles. Sobre otra imagen del germano, el rotativo Sportitula, Gundogan sí. El centrocampista alemán descarta al City y fichará por el Barça para las próximas tres temporadas, añade Sport. Gundogan jugará con la camiseta azulgrana hasta junio del 2025, con opción a un año más. Condicionando a que juegue más de la mitad de los partidos en su segunda temporada, precisó Mundo Deportivo. El PSG le puso un precio de 200 millones de euros a Kylian Mbappé. Ante esto, el Real Madrid va con todo para contratar al francés. Un bombazo es la noticia que ha informado de manera exclusiva la cuenta del PSG Community. La cual dio a conocer que faltan pocos detalles para que sea oficial el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. PSG Community también informó que la dirigencia del PSG aceptó una oferta de 200 millones de euros. Más 50 millones en bonus para que se haga realidad el traspaso. Esta decisión la tomó el Elmir, quien es dueño del cuadro parisino, debido a que Mbappé no quiso firmar la extensión de contrato, el cual caduca a la próxima temporada y podría marcharse libre. Bienvenidos al Chiringuito Especial Tic Tac. Esta noche, última hora que se publica desde Francia, Mbappé se va del PSG y ficha por el Real Madrid. Se publica en Francia. Mbappé se va del PSG y ficha por el Real Madrid. Y Paco Bullo anticipó ayer la cifra. PSG pide 200 millones de euros. Y Florentino, esta vez, no le va a dejar escapar. Ecuador dará mucho de qué hablar en estas próximas eliminatorias, lo que dijo Pedro Vita respecto a la tricolor. Félix Sánchez espera tener microciclos previo al inicio de las eliminatorias. Esto dijo el técnico. Dos buenos partidos para nosotros, para seguir viendo a los jugadores. Creo que hemos hecho buenos partidos con buenos resultados, que también es muy importante. Y fueron buenas porque se nota el crecimiento de la selección nacional. Pero claro, tal vez es poco tiempo y algunas cosas faltarán por trabajar. Obvio, sabemos que en selección hay poco tiempo de trabajo. Pero yo creo que los jugadores están haciendo un esfuerzo para intentar adaptarse también a nosotros. Y está yendo bien de momento, satisfechos. ¿No van a haber microciclos por esto de aprovechar el tiempo de aquí a septiembre, profe? Vamos a ver. Ha sido una temporada muy larga para los jugadores. Muchos partidos. Vamos a ver cómo organizamos. Gracias, profe. A ustedes. Buenas noches. La operación de Piero Incapié. El ecuatoriano habló tras su lesión con la tricolor. El defensor del Valle Leverkusen y de la selección ecuatoriana, Piero Incapié, afirmó que regresará más fuerte. Luego de someterse a la operación debido a la lesión que sufrió en el pie derecho durante el amistoso de la tricolor frente a Bolivia el pasado sábado. Todo un éxito. La cirugía, gracias a Dios. Volveré más fuerte. Agradezco sus buenas vibras. Me motivan para seguir adelante. Indicó Incapié por medio de la cuenta de Twitter del Valle Leverkusen junto a una imagen en el hospital posterior a la intervención. El defensa fue titular ante Bolivia y tuvo que dejar el campo de juego a los 32 minutos al presentar una molestia física. La federación ecuatoriana de fútbol informó el domingo que el jugador sufrió una fractura incompleta en el quinto metaterciano del pie derecho. El Valle Leverkusen no ha emitido un tiempo de recuperación, pero dentro de la tricolor han estimado de dos a tres meses. Habló de Argentina. Félix Sánchez comentó respecto al inicio de eliminatorias contra la campeona del mundo. Bajo nuestro criterio, poder intentar hacer un equipo competitivo de cara al inicio de las eliminatorias. Es verdad que tenemos un inicio muy complicado, pero todos los partidos en eliminatorias van a ser igualados. Vamos a tener que competir a nuestro máximo nivel si queremos estar en buena posición. ¿Qué espera ver del campeón del mundo argentino cuando llegue el momento de ese primer partido eliminatorio? Pues querrán demostrar su estatus actual que es de campeón del mundo y delante de su afición. Sabemos que van a querer hacer un gran partido, pero para sumar puntos ellos también tienen que jugar para clasificar evidentemente y querrán tener un buen inicio de eliminatorias. El campeón de la Europa League versus el campeón de la Copa Sudamericana. Independiente confirma su amistoso contra el Sevilla. Tal y como lo había mencionado Santiago Morales hace algunas semanas atrás, Independiente del Valle se encontraba en charlas con clubes europeos para cuadrar partidos amistosos durante la paralización de la Liga Pro. Hoy, el mismo dirigente confirmó que hay un rival confirmado. Se trata del vigente campeón del Europa League, el Sevilla. Por otro lado, Johanna Calderón confirmó que se está trabajando para que este encuentro sea transmitido y que lo puedas ver desde tu casa. Se hablaba de que querían hacer una gira en Europa, finalmente será ante Sevilla el campeón de la Europa League. Y se habla también de que Santiago Morales desea que sea transmitido este partido, el campeón de la Sudamericana con el de la Europa League para el 19 de julio. Ellos desean que la gente pueda observar este compromiso, que haya esta alianza con Conmebol para que pueda ser transmitido y que también desean que sea otros partidos amistosos. Quieren realizar un cotejo amistoso también con un equipo de Sudáfrica para salir de este confort de jugar no solo con equipos de Europa y Sudamérica, sino también lo que pueda ser un equipo diferente como Sudáfrica, lo que quiere la gente de Independiente del Valle. Y ya piensa en lo que será la pretemporada en el 2024. Siempre pensando más allá Independiente del Valle. Malas noticias para Emelec, tanto Miller Bolaños como el Cuco Angulo no puedan jugar la primera fecha de la segunda etapa. Los delanteros Miller Bolaños y Brian Angulo serán bajas por suspensión en Emelec en el comienzo de la segunda etapa, según el informe emitido por el Comité Disciplinario de la Liga Pro. Durante la derrota ante Deportivo Cuenca, Bolaños recibió la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un juego de sanción, mientras que Angulo fue expulsado por insultos al árbitro y recibió una suspensión de dos partidos. El killer se perderá el encuentro frente a Libertad y el Cuco ese compromiso y el choque ante Orense en la segunda etapa. Dos refuerzos piensa contratar Emelec. El periodista Estefano Dueñas comentó en qué partes de la cancha. El club es por Emelec. Tiene claro que debe reforzarse de cara a la segunda etapa, con el fin de alejarse del fantasma del descenso tras un mal primer semestre. El periodista Estefano Dueñas ha informado en el programa de una de Estudio Fútbol y Marca 90 que los azules tienen dos posiciones para reforzar. Ya lo vamos a analizar, pero tengo información, sobre todo para la gente del club es por Emelec. ¡Atención! Se busca, se busca, así como cuando se buscan los pibos, se busca en Emelec un 9 que sea centro delantero y que también tiene características de extremo, que puede jugar de extremo o de centro delantero. Ya están las conversaciones un poco avanzadas. Podrían haber novedades posterior al partido con Danilo. Ese por un lado. Luego... ¿Extranjero o Nacional? Nacional. ¿Nacional? Nacional. Ah, para la lado. Nacional. Y luego... Ener, ¿no? Manito y no por el 5-0. Emelec busca un 5 también. ¿Se va a Villalba? No sé si se va, no me han hablado de jugadores que se van, pero Emelec busca un 5 para reforzar sus filas para la segunda etapa y que podría cerrarse entre esta y la próxima semana. Ahí se la deja. Otro ecuatoriano firmó con el campeón de la Europa League. Este se unirá a William Pacho. El defensor, David Bautista, que ha mostrado proyección en las categorías formativas y en el equipo sub-20 de Aucas, da un gran salto en su carrera al vincularse al Frankfurt con un contrato hasta el 2028, informaron ambos clubes. Por su parte, el elenco de la Bundesliga destacó una nueva águila de Ecuador. Frankfurt contrató a David Carlos Bautista Medina. Bautista, de 18 años, y cumple la función de defensa central en ambos perfiles. Será compañero del también zaguero central William Pacho, que también se sumó para la próxima temporada tras destacarse en el Royal. Crack de la Tricolor, que jugó a eliminatorias las pasadas, es nuevo refuerzo de Barcelona. El abogado Roberto Bonafon reveló el nombre. El lateral derecho, Pedro Pablo Perlaza, alcanzó un acuerdo con Barcelona, estableciendo un contrato con cláusulas especiales para el segundo semestre de la temporada, según reporte emitido. El periodista Roberto Bonafon indicó inicialmente en su cuenta de Twitter sobre la vinculación del jugador con el equipo amarillo, en el informe detalla que existen cláusulas especiales. El contrato sería por seis meses. Señor moderador, Perlaza cerrado con Barcelona por seis meses más, con cláusulas especiales. Noticia de primera mano, señores. Noticia de primera mano. Así que no es que no va a venir Perlaza. Ya está, seis meses, cláusulas especiales, más clarito, no vea el hueso todo. Nada del erolero, nada del erolero. Y Arriaga en conversaciones. Está bien, Perlaza es un buen jugador. A veces los clubes se enredan solitos, abogado. La peleota entre Gonzalo Plata con el técnico de la Tricolor, Félix Sánchez. Por este motivo, el ecuatoriano no estuvo presente en el cotejo ante Costa Rica. Ya se conoció el motivo por qué Gonzalo Plata no fue citado para el compromiso ante Costa Rica, donde la Tricolor ganó 3-1. El jugador del Real Valladolid tuvo una pelea contra Félix Sánchez, esto durante el encuentro contra Bolivia. Todo se trataría del cambio que le hizo el estratega de la Tricolor, donde esta decisión no le gustó al ecuatoriano, el cual salió molesto e incluso se lo miró que le faltó el respeto al técnico, con una actitud arrogante al momento de ser reemplazado. Por esta inmadurez de Gonzalo Plata, Félix Sánchez decidió no convocarlo para el segundo amistoso que tuvo Ecuador ante Costa Rica. Miguel Parrales como refuerzo de Liga de Quito, el refuerzo que el cuadro Azucena lo quiere, pero también están buscando en Uruguay. ¿Están interesados en Parrales? Llamaron, sí, parece que los números no le cuadran al City, lo que ofrece Liga para el City no es suficiente, y en Liga un poco estarían dando por cerrado. Betancur de Uruguay es una opción para Liga Deportiva Universitaria, Rubén Betancur, los números pueden cuadrar, pero hay que esperar el ok, el visto bueno, de Luis Francisco Zubeldí y la Comisión de Fútbol. No es el único, no es el único en carpetas. También, también es mentira, es falso, es duro, como quieran decirlo, que según el dirigente, repito, y fue Diego Castro quien nos comentó, que Juan Luis Anangono se va a Arabia o vuelve a Comunicaciones, no es así. No va por ahí, podría quedarse obviamente el delantero ecuatoriano, pero sí se sumaría un 9 para Liga Deportiva Universitaria. El uruguayo es una de las buenas posibilidades, porque, ¿sabe qué? Es una buena pregunta que hacía el abogado, ¿qué 9 quiere Liga? El problema en Liga hoy es que tiene que buscar lo que puede más que lo que quiere. Ok, yo le, perdóneme, lo llamaron esta tarde a Parrales, lo llamaron esta tarde a Parrales, Parrales tiene también una oferta de la MLS, como un jugador, el 5 de Nacional lo quiere Melec, ¿cómo se llama el 5 de Nacional? Que es jugador formidable, ¿se acuerdan la otra vez que le dije? Es que era un tremendo jugador. No, Madison. Valverde. No, Valverde. Valverde tiene algunas novias y MLS tiene una oferta, pero por Parrales, y le digo, Parrales es más barato que Betancur, aunque la otra vez, cuando tiraron el nombre Betancur, cuando tiraron el nombre Betancur, lo negaron rotundamente, yo me quedé callado. ¿Estás seguro, Roberto, que Parrales es más? Es más, pero Sebas, a ver, vamos por partes, Parrales cuesta 1.200.000, ¿no? Eso es lo que el City quiere por Parrales. Yo no sé cuánto cuesta Betancur. Exacto. Yo no sé cuánto cuesta Betancur, sí sé lo que cuesta Parrales, que se aproxima al 1.200.000, por lo tanto. Y el City sabe, José, y el City sabe que ese 1.200.000, o sea, no quiere bajarse mucho de eso. Sí. Yo la cifra la respeto, porque tú la das, la verdad, no la conocía, pero tiene que estar por ahí. No quiere bajarse, porque sabe que en diciembre, no. Si no es ahora en diciembre. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí, la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Topes y chao.